El asunto es tan complejo que yo desde el principio insistía. Ninguna misión de seguridad va a resolver el problema de Haití, simpatizamos por una fuerza de paz. La diferencia es que esta misión, para la cual se prestó Kenia, va a ayudar a la policía y va a tratar de mantener el orden. Si es una fuerza de paz, tiene una misión militar, enfrentar directamente para garantizar precisamente la paz. Yo dije, en una ocasión, en un momento en Haití hubo más de 20.000 soldados, cascos azules de la ONU ahí y no resolvieron nada. Lo que dejaron fue enfermedad. Llegaron en un primer momento, ustedes se acuerdan con el golpe de Aristí y no se ha resuelto nada. La misión de paz, que creo que es lo que hay que hacer, tampoco resolvería nada, pero trataría sobre el terreno de combatir a las bandas, que parece esa pandilla, que están bien atrincheradas. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de dónde le llegan municiones, equipos militares, esa coordenada de la Florida, de República Dominicana, para llegar todas esas armas a Haití. Yo no tengo expectativa con el Consejo de Seguridad de la ONU, por precisamente lo que se ha dicho. Me sorprendió la semana pasada, y lo dije aquí, que William Ruto, presidente de Kenia, se reunió con Blinken y estaban barajando esa idea. Yo dije, ¿cómo barajan esa idea si ya la ONU, recientemente, creo que en octubre... ¿En septiembre? En septiembre. La primera semana de octubre, exactamente. Lo desestimó, precisamente porque en el Consejo de Seguridad hay cinco votos calificados, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que tienen que estar de acuerdo los cinco, o que por lo menos uno o dos se abstengan. Y los rusos dijeron, nosotros no vamos a apoyar ninguna fuerza de intervención. Y los chinos, no recuerdo cuál fue su posición, dijeron que no. Ahora, ¿qué va a pasar? Dice El Salvador que apoya eso. Guatemala, me gustó un documento que puso Catering aquí. Guatemala dijo, yo estoy de acuerdo, pero que pongan claramente un párrafo que diga que eso va a estar amparado por la carta de la ONU. O sea, que la ONU es que se va a hacer cargo de toda esa cuestión. Lo cierto es que es penosa la situación. Hubo un ciudadano que opinó, dijo que él cree que hay una trama, porque realmente todo esto ha ocurrido de un día para otro. Si se reordena la agenda, el actual primer ministro tiene que reunirse con Ruto y solicitar oficialmente, porque ahora, si no está la solicitud del país, que van a invadir, digo yo, la cosa no funciona.